Teoría de finales Pues en modo pasivo Mientras que el negro tiene una torre Que está intentando defender Esa coronación Y atacando el peón por tanto Pero de una forma más activa Hay que decir que estos finales Lo primero que tenemos que decir es Cuáles son las casillas clave Y las casillas clave son las que están marcadas ahora mismo en rojo Y el negro Si pone su rey en alguna de esas casillas Va a ser tablas El blanco no va a poder Ganar la partida Mientras que si el negro tiene el rey en cualquier otra casilla Entonces el blanco tendrá siempre algo que hacer Para poder coronar Y por tanto ganar la partida Vamos a ver entonces Cómo funcionaría esto Por ejemplo Si el rey está afuera El caso número uno Es el caso que tenemos ahora mismo en pantalla El rey negro está afuera de cualquiera de estas casillas En las que estaría seguro Para que hubiera tablas Y aquí tenemos Bueno pues Una jugada muy interesante Que es la jugada De la enfilada Jugamos torre H8 Y al jugar torre H8 Si el negro se le ocurre comer el peón Tenemos este torre H7 jaque El rey se tiene que ir Y comemos la torre Vamos a ver cómo sería Torre H8 Y aquí como veis Si la torre come el peón Daríamos un jaque posterior El rey se aparta Comemos la torre Y quedaría un rey y torre contra rey Así que bueno Pues imaginaos que el negro dice Bueno pues empieza a dar jaques Hasta mañana Pero no pasa nada Porque entonces el blanco se va Yendo a acercar A la torre negra Hasta que llega un momento En que la torre negra O se va O come el peón Con lo cual en ambos casos Queda perdida Así que por ejemplo Pues si come el peón Comemos con la torre Y quedamos ganados ¿Qué pasaría entonces Si lo estuviéramos al revés? Imaginaos ahora Que somos el bando negro Y el blanco Quiere coronar ese peón Ahí en A8 Pero nosotros tenemos la suerte De estar en una de esas casillas Marcadas con rojo Bueno pues eso significa Que son tablas siempre A no ser que Bueno hagamos alguna tontería Como por ejemplo Salir de esas casillas Así que el negro Va a estar siempre Moviendo su rey En G7 y H7 Y la torre La va a mantener siempre En esta línea Vigilando el peón De A7 Y solo hay un momento crítico El momento En que el blanco Intente llegar Con su rey A B7 Momento en el cual Nosotros también Empezaremos a dar Jaques por las columnas Para evitar Que ese rey Permanezca en B7 Ya que estaría Apoyando el peón De A7 Y liberaría la torre pasiva Para pasarla a ser activa Y podríamos Podría ganarnos la partida Vamos a ver como sería Muevo aquí el rey Y bueno pues el blanco Juega lo suyo Yo sigo moviendo Siempre lo mismo No me voy de mis casillas Y bueno pues la expresión Me han sacado de mis casillas Es precisamente esa Es decir que cuando alguien te dice Oye me estás sacando de mis casillas Significa que Me vas a ganar un final De torre en séptima Esto es lo que significa No pero algo parecido Bueno si nos tocan en la torre Ya habéis visto que nos vamos para arriba Y nos vamos para abajo Y ahora si Momento crítico No podemos seguir haciendo Rey G7 Rey H7 Porque el rey se colaría Por B7 Pero tenemos este jaque En B1 Que le obliga al rey A quitarse de esa casilla Y ya volvemos otra vez A A1 Bueno el blanco otra vez Vuelve a las andadas Y el negro también Así que así podríamos Nos podrían dar Las uvas Volvemos otra vez aquí Y sería siempre Tablas Bueno pues muy bien Vamos a ver entonces ahora El caso B Cambiamos la letra Ponemos una B aquí Y vamos a ver que eso que pasaría Si en este mismo final Tuviéramos peones extra Vamos a ver Ya que son tablas Pues vamos a ver Si nos ayudamos De algún peón más Por ejemplo El caso número 1 sería Si tengo un peón extra En la columna G ¿Qué es lo que pasa? Bueno pues vamos a averiguarlo Subimos el peón de G Y bueno el negro sigue En sus 13 Porque ya sabemos Como se hacen tablas Sigo subiendo el peón de G Y bueno pues el negro sigue ahí Y ahora subo el peón de G Curiosamente El negro no puede tomar el peón Porque si tomara el peón Sería la distracción que necesito Para que después le pudiera hacer Con la torre Jaque en G8 Y entonces luego Coronar la dama Así que el negro se lo sabe Y no come Pero tampoco puede ir a H7 Porque precisamente está el peón Así que el rey Pasa a no poderse mover Porque allá donde mueva Pues nos daría la partida Pero bueno tiene la torre Con lo cual Pues tampoco podemos hacer nada Así que Básicamente mueve la torre Y nosotros aunque vayamos A buscar la torre Pues nunca vamos a conseguir Nada Y en el momento En que nosotros Hagamos el truquito De meternos en B7 Para conseguir Liberar nuestra torre El negro que está atento Nos juega el hack en B1 Tenemos que volver Y nos seguirá jugando Hacks Hasta pasado mañana Con lo cual Por mucho que intente Pues por ejemplo Ahora quitarle De ahí Pues vuelve otra vez Y no hay manera De pillarlo Con lo que será Tablas Inevitables Así que La ayuda de un peón extra En la columna G No nos beneficia Pero que pasa Si la ayuda del peón extra No está en G Sino que está En otro sitio Por ejemplo En F Vamos a ver que pasa Si tenemos este mismo peón En otra columna En F Bueno pues vamos a continuar Subo el peón Bueno la torre juega Como siempre ya sabéis Que no se puede mover De G7 y H7 La torre juega Y ahora aquí simplemente Subo el peón Y es muy curioso Porque si la torre Toma el peón Entonces nosotros Ya nos vemos liberados La torre no puede irse De esa columna Así que si la torre Toma el peón Nosotros simplemente Haríamos torre G8 Jaque y coronaríamos Si el rey toma el peón Lo mismo Haríamos torre F8 Jaque y coronaríamos Y si se va a H7 Simplemente lo que haríamos es F7 Y coronaríamos el peón De F Así que prácticamente Parece que el negro Solamente tiene F7 Pero tampoco funciona Ya lo sabéis Por el truco De la enfilada Jugamos aquí La torre en H8 Y ahora ya pues Claro El negro que hace Si toma este peón Hacemos un jaque Se va del jaque Bueno comiendo peón Y ya comemos la torre Y ganaríamos Así que Pues bueno En otra columna Que no sea G Ganaríamos Por ejemplo Vamos a ver otra Otra más Para ver si funciona Por ejemplo El peón de C Bueno pues Vamos a ver Aquí lo que haríamos Es rey arriba Ahora peón arriba Y si nos hace jaque Pues nos vamos Si nos sigue haciendo jaque Nos vamos yendo Y ahora incluso Podemos ir subiendo el peón Y fíjate Ahora sí que se va A B1 Y ahora pues puedo Simplemente jugar Lo mismo de siempre Jaque Y entró la dama Y ganó La partida Ahora pues fíjate Me da hasta la torre Vale Pues vamos a ver Otra posición Otro ejercicio En el que pues tenemos Ahora dos peones Uno en F Y otro en H Bueno pues en este caso Pues tal vez Lo reduciríamos Todo a que fuera Solamente el de H El de F Con lo cual Si hago H5 Me lo toman Y ahora simplemente Subo el de F Bueno pues si me atacan También subo Y subo Y subo Y mira De paso me como Este peón Así que Y ahora pues Voy a buscar la torre Y ahora pues le hago Este jaque Y ahora que se ha ido De aquí Ahora sí Juego directamente Torre H8 Y bueno pues me siguen Haciendo jaques Yo voy a ir subiendo Hasta que De repente Pues ya se tiene que ir Y ahora sí Meto la dama Y bueno pues ahora Volvería a bajar Hasta que me dejaran paz ¿No? Y ahora pues Bueno pues mira Me la entrega Pues me la como Muy bien Pues con esto Estamos viendo Que los peones extra Solo si es en G No sirven Pero el resto De peones sí ¿No? Vamos a ver entonces Ahora partidas de ejemplo Esto es el El grupo C Y en el grupo C Tenemos varias partidas De ejemplo En concreto La primera que vamos a ver Es una de Hostraser Contra Papa En el año 2012 En el que Se llegó a esta posición Una posición De un final En el que pues Volvemos a tener Un peón en sexta Que pronto estará en séptima Y una torre pasiva ¿No? Entonces bueno Dos peones contra dos peones Pues vamos a ver que pasa ¿No? Y aquí lo que pasa Es que simplemente Podríamos jugar H4 Y aquí el negro Pues en la partida comió Y al comer Nosotros comimos Y ya pues quedó La cosa lista Para la sentencia ¿No? Me hacen hack Que me voy Y ahora después de esta jugada Simplemente juego F4 Y ahora El negro Pues está a expensas De lo que Haganos nosotros Porque al hacer A7 Os acordáis Ahora tiene Que quedarse El negro En estas dos casillas Para el rey Y la torre Se tiene que quedar En la columna Eso hace Que nuestro rey blanco Este totalmente libre Puede hacer lo que quiera Así que ya que puede hacer Lo que quiera Pues se va a ir A dar un paseillo Bueno le hacen hack Pues voy a buscar Directamente El peón De F5 Ya que no lo va a poder Defender Toco aquí la torre La torre se va Y ahora voy subiendo otra vez Voy a subir por aquí Da igual Por donde suba Muy bien Le toco la torre Para que se vaya Y sigo subiendo Me hace un hack Sigo subiendo Tiene que volver Porque si no entro Y aquí sigo subiendo Me hace el hack Para que no pueda comer Vengo aquí Se va del rey Alguna cosa tiene que hacer O irse del rey Y hacerme hack Y sería lo mismo Juego aquí Y ahora Simplemente No tiene prácticamente jugada El rey negro Ya no puede jugar a G7 Y tampoco puede jugar Evidentemente H6 Porque sería mate Así que me juega Torre A1 Con lo cual Tomamos el peón Y ya tenemos La situación de antes En la que Teníamos el peón De F libre Para coronar Bueno Nos está haciendo hakes Pues nos vamos Y ahora simplemente Subimos el peón Bueno Pues nos vamos Nos vamos Se tiene que volver Y ahora hake aquí Y tenemos la misma situación Que antes Si se va a F7 Hacemos la enfilada Y si se va a cualquier otro sitio Pues o subimos el peón O le hacemos hake Bueno Vamos a ver la siguiente partida Una segunda partida En la que Esta Vamos a enseñar una cosa nueva Ya tenemos muy claro Tenemos La verdad es que muy claro Que esos finales son tablas A no ser Que podamos Tener la ayuda de un peón En cualquier columna Que no sea la columna G Pero también hay una última manera De poder ganar Esos finales Que es cuando Conseguimos Después de Los cambios Que quede un final De reyes Con nuestro rey Favorable para el final En este caso Es una partida Que se jugó Vamos a ver Se jugó En el año 2018 Entre John Bartolomeu Y Michael Tyler Esta partida Bueno No es que sea muy interesante La partida en sí Sino el final que queda Así que podemos pasar la partida Pues rápidamente Es una italiana Como veis Con el juoco pianísimo Alfil B3 Y callo B2 Callo H5 Y bueno Pues se van sucediendo Las jugadas La pasamos rápido Hasta llegar al punto final En el que Pues si os vais a ir fijando Se va a quedar una posición Con un peón de A En séptima Y una torre Nuestra Pasiva Así que poco a poco Va a ir configurando Esta forma Así que Pues ya veréis Como se va a ir convirtiendo En eso De alguna manera Fueron pasando las jugadas Os dejo La partida también En el vídeo Por si la queréis Revisar con más tranquilidad Y bueno Pues aquí ya se está Configurando Lo que estamos diciendo Hasta llegar A una situación Que vamos a parar El vídeo justo Aquí Justo aquí Es la jugada 42 Acaba de hacer el negro Y bueno Pues este es el inicio De la posición final Así que como ya sabemos El rey negro No se puede ir Ni de H7 Ni de G7 Y la torre No se puede ir De la vigilancia del peón Así que aprovechamos Para llevar al rey A donde queremos El rey está aquí Pues lo vamos a intentar Llevar a esta zona Así que tranquilamente Prácticamente Podemos ir como Pedro Por su casa Así que Rey G1 Y bueno Pues el negro Va moviendo el rey Rey F1 Torre A1 Jaque Pues muy bien Rey E2 Torre A2 Jaque Rey D3 Esto es inevitable Ojo porque aquí Nos dejamos un peón No No nos dejamos un peón Porque acordaos Que la torre No puede comer en G2 Ya que estaría saliendo De la vigilancia Del peón en la columna Y entonces nosotros Haríamos simplemente Un torre G8 Jaque Rey por torre Y entraríamos con A8 Dama Jaque Y ganaríamos la partida Así que No conviene Comerse ningún peón Porque no puede hacer Absolutamente nada Así que bueno Pues rey C3 Por ejemplo Torre A3 Jaque Rey B4 Torre A1 Rey C5 El negro se lo sabe Y lo que hace es mantener El criterio que hemos explicado Hasta ahora Porque hasta ahora Que hemos explicado Hemos explicado Que el rey No se vaya de G7 H7 Y que la torre No se vaya de la columna Hasta que llegue Hasta que llegue un momento En que a lo mejor El rey llega a B7 Y entonces hacemos Un jaque Para evitar Que el rey Sea el que sostiene El peón Y la torre se libere Bueno Hasta ahí hemos explicado Todo y el negro Lo está haciendo Fantásticamente Así que Torre A6 Rey B5 Torre A1 Rey C6 Y aquí parece que amenace Jugar en B7 Y si juega Rey B7 Estaremos atentos Para jugar Torre B1 Eso es lo que pensaba El negro Pero Que es lo que pasó aquí Pues pasó que El negro jugó Con estos criterios Pues cualquier cosa Simplemente Con quedarse en la columna Es suficiente Jugó por ejemplo Torre A2 Y aquí se encontró Con la sorpresa De que el blanco Tenía una tercera forma De ganar la partida Que no hemos explicado Hasta ahora Y cuál es esa forma Pues mirad El blanco jugó Torre D8 Claro El negro se quedó sorprendido Y dijo Pero a ver Te dejas el peón Piltrafilla Me lo como Ya Ya lo sé Dice el blanco Te lo entrego Te lo entrego Porque ahora Voy a hacerte este hack Que vas a tener que Cambiarme las torres Bueno pues sí Cambio las torres Y yo Al comerte la torre Me quedo en una posición De final de reyes En el que Está ganado Porque te tengo la oposición ¿Cómo que la oposición? Si yo Estoy Ahora mismo Me toca mover a mí Y soy el que te va a conseguir Estar a un cuadro de distancia Como os explicaba En otros vídeos Bueno pues porque la oposición No la vas a mantener Y aunque el negro juegue Rey F7 El blanco simplemente jugando Rey D6 Ahora hace que el negro No pueda jugar En F6 Porque está Su peón Así que tiene que jugar En cualquier otra Casilla Y allá donde juegue Entonces es el blanco El que le consigue Una oposición efectiva Porque Acordaos De que La oposición Tiene que ser efectiva Si yo juego Por ejemplo Rey F8 Y el blanco Juega ahora Rey E6 Efectivamente En términos teóricos De oposición Si el negro jugara En E8 Estaría Haciéndole la oposición Pero no sería una oposición Efectiva Porque la oposición Sirve Para que no me coman Los peones Para aguantar a los míos Para defender mis peones Y resulta que yo Aquí con Rey E8 Si que tengo la oposición Pero la oposición Para que el blanco No vaya A la fila 9 Que no existe O para qué Yo no quiero hacer nada Entonces Se opondría El rey negro Si Tiene la oposición Pero que pasa Que yo me como el peón de F El peón de G El peón de H5 Y Y se acaba la partida ¿No? Activa Y es que la oposición Efectiva Es tan importante Que si Aunque tengamos la oposición No estamos defendiendo A los nuestros Pues no sirve Para absolutamente Nada Bueno En este caso Evidentemente Yo podría tener la oposición Aquí el negro Tendría la oposición En E8 Pero no sirve para nada Con lo cual Lo que juega Pues es en G7 Para intentar Aguantar el peón De F6 Pero nosotros jugamos ahí En E7 Y ahora el negro No tiene forma de jugar Así que Si el negro Mueve su rey Comeremos el peón Así que lo que va a hacer El negro es mover el peón Para ver si salva los muebles Pero aquí vamos a jugar Una Hacer una jugada muy fuerte Que es Rey E6 Una jugada Con peón por peón También ganaríamos Pero con rey E6 Ganamos mejor ¿No? Porque ya el negro Tiene que tomar Nosotros tomamos Y vuelve a tener el negro Problemas de oposición Que tiene que jugar aquí Y nosotros simplemente comemos Y después de que por ejemplo El negro Haga este G5 Pues ni nos preocupamos De ese peón Jugamos rey F6 Y ya tenemos el pasillo Para que colone nuestro peón Y si nos comen No pasa nada Porque tenemos el peón de G2 De centinela O bien de muro En función de si pasa el peón O de si toma el peón de H4 Así que sería realmente Una victoria fácil A partir de este punto Tremenda la partida De John Bartholomew Y Michael Thaler Y una nueva técnica La técnica De poder sacrificar el peón Y cambiar las torres Para llegar a un final ganado Hay que decir Que seguían siendo tablas Hasta aquel momento Vamos a echar para atrás Vemos que aquí Después de torre A1 Y de rey C6 Claro El negro creía Que la única amenaza El único truquito Que tenía el blanco Era jugar en B7 Y estaba ya preparado Para jugar en torre B1 Pero ahora Que se sabe Que hay otro truquito Que es por ejemplo En este caso Torre D8 Y esto es esta posición En otras posiciones Pues podría haber Otros truquitos Aquí el negro hubiera seguido Mantiendo las tablas Simplemente jugando Torre C1 Jaque A lo que el blanco Jugara lo que jugara Por ejemplo Se va aquí a D5 Pues bueno Pues me vuelvo otra vez A la columna Y ahora Por mucho que el blanco Intente buscar por aquí Simplemente Aquí ya le vuelvo a hacer jaque Y nunca le voy a dejar Ponerse al blanco Su rey Donde este jaque Vuelve Pues me vuelvo otra vez Para atrás Y si vuelve aquí Atacando el mismo punto Pues otra vez Torre C1 Así que estas son Las cosas Que tenemos que tener En previsión Tenemos aquí Simplemente Estos dos trucos Que el rey Se meta en B7 O que el rey Estando en C6 Le toque a él Para que juegue La torre en D8 Y después El jaque en D7 Así que teniendo esto controlado Siempre serían Tablas Vamos a ver por último La gran partida Entre Spassky Boris Spassky Y Eugenio Torre Que bueno Ojo con Ojo con este señor Porque no era precisamente Un jugador de De los flojos Sino bien fuerte ¿No? Bueno pues Curiosamente Es otra partida Con otros contendientes Con otra apertura Que se llegó prácticamente A la misma posición Tremendo Entonces bueno ¿Cómo fue esto? Pues esto fue Con una española En este caso Estamos hablando De Una española Cerrada Y después De De estos movimientos Pues se Se fue configurando Pues el medio juego Y luego el final De lo mismo Que estamos hablando ¿No? La torre pasiva Y el peón en séptima Así que Paso la partida Por si alguien La quiere ver Luego cuando se Mire el vídeo Con tranquilidad Poco a poco Y bueno Pues después De estos cambios Pues se fue Configurando la partida Hasta el punto De llegar A la posición Del final Que vamos a estudiar ¿No? Después dama por dama Torre por Torre por c6 Alfil por c6 Y bueno Pues ya tenemos Algo ya muy parecido ¿No? Como veis En el ala de rey Un 4 contra 4 Y en el ala de dama El peón de A Que está libre Como un pajarillo Y encima La torre Que está defendiendo Desde la posición Pues Pasiva Y no desde la posición Activa ¿No? Así que fijaos Tenemos esta posición Una posición Que recuerda mucho A la anterior Pero que No es exactamente La misma Porque el negro Esta vez Tiene un peón En g7 ¿Y esto En qué lo diferencia? Lo diferencia En que el rey ahora En vez de tener Que moverse en g7 Y h7 Evidentemente en g7 No puede Tiene habilitadas Otras dos casillas A cambio de no poder Moverse en g7 Puede moverse Tanto en g6 Como en f7 Sin que eso peligre ¿Y por qué de repente? Bueno pues porque antes Cuando no estaba el peón Si se movía en f7 Teníamos el truco De torre h8 Para amenazar la enfilada Cosa que ahora no sucede Porque está el peón De g7 tapado Lo mismo pasa Si juega el rey En g6 Antes no podía jugar En g6 Porque jugábamos Torre g8 Jaque Y entrábamos Con el peón Ahora puede jugar En g6 Porque el peón De g7 También evita Ese jaque En g8 Con lo cual El peón de g7 Digamos que Deja al rey Sin que pueda ir A g7 Evidentemente Pero le habilita Dos casillas Nuevas La de g6 Y la de f7 Lo demás es igual Porque la torre Tiene que estar Vigilando a la columna Y el rey blanco Pues ya se sabe Todos los trucos Con lo cual Ahora mismo Antes vimos Como se lo montó El rival De Michael Thaler El señor John Bartholomew Para buscar Un final En el que Sacrificando el peón Consiguió Los reyes En oposición Y ganó ese final Y ahora lo que vamos a ver Es una técnica De Spassky En la que Lo que va a hacer Es dejar Una isla de peones En el centro Que no va a poder Defender bien el negro Porque se va a quedar En Zugbang Y eso es Lo que aplica aquí Spassky Es decir Que lo que va a conseguir Es que el peón de f Se quede liberado Para poder Ganar la partida Y para hacer eso Lo que va a hacer Es provocar un Zugbang Al oponente negro Bueno En primer lugar Evidentemente Juega G3 Porque la torre en A1 No dejaría mover al rey El negro por ejemplo Pues juega a jaque Y el blanco Pues se va prosperando Fijaos que aquí En vez de prosperar Tanto con el rey Enseguida En el momento en que El rey negro se mete en G6 Juega F4 Entonces el Bueno El negro no tiene prisa Y va jugando En sus tres casillas Peón por peón Peón por peón Y ya tenemos esa isla Ahí Que es intocable Por el negro Porque el negro No puede ir a comerse El peón de E4 Porque dejaría Al descubierto La vigilancia Del peón de A Y tampoco puede ir Con el rey A defender el peón de E5 Porque estaría Incurriendo en una casilla Prohibida La casilla F6 Que evidentemente Sería una casilla Que no toca ir Así que el blanco Se va a aprovechar de eso Y se va a ir para allá Va a ir rápidamente A buscar Una situación En la que el negro Se quede en Zubman Y ya casi lo tiene Ya está atacando Ya está tocando El peón de E5 Lo que pasa es que Este torre A5 Se lo evita Así que el blanco Se va a D6 Y ahora sí La torre Tiene que estar vigilando Tanto la columna Vamos a ponerlo en rojo Tanto la columna Como la fila Así que la torre Queda ahí petrificada Bueno pues aún le queda Mover el rey Así que el negro Mueve el rey Y tal y como mueve El negro el rey El blanco Gana un cuadro más Gana E6 Con lo cual Sigue sin poder mover la torre Porque a la que mueva la torre En una dirección o en otra Ganamos la partida Así que el negro Tiene que volver a mover Claro No puede mover en H6 Porque si mueve en H6 Esa es una casilla prohibida Así que solamente Le queda mover prácticamente En H7 Y si mueve en H7 Tenemos la gran jugada Rey F5 Con lo que dejamos Sin poder mover el rey Sin poder mover la torre Y ahora prácticamente Lo único que puede hacer El negro Pues yo que sé A lo mejor es jugar G6 Nosotros jugamos Rey F6 Y volvemos a dejar Sin posibilidades de mover Ni al rey Ni a la torre Haga lo que haga Se le empeora la situación Y eso es precisamente Lo que se llama Zugban El negro Tendrá que mover algo Y Caerá en las redes De el blanco En este caso En la partida No fue así del todo En esta posición El negro jugó Torre A1 A lo que directamente El blanco Ya jugó Rey por peón Rey F2 Del negro Rey F5 Torre A5 Jaque Y ya se jugó E5 G6 Intentando buscar Alguna triquiñuela Pero bueno Rey E4 Y ahora ya Prácticamente el peón Ya sube solo Y en el momento En que subamos el peón El rey Se quedará desconfigurado Ahora mismo por ejemplo El rey negro Si quiere seguir intentando Las tablas Tiene que meterse en G7 O en H7 Como hemos dicho Con lo cual Pues mal rollo Y si juega Torre A6 Pues ya está Ya lo tenemos Ya tenemos la enfilada Así que Como no se ha puesto Con el rey en el sitio Me deja jugar Este torre H8 Y si torre por peón Pues torre jaque El rey se mueve Y torre por torre Gana La partida Bueno pues Este es un poco Un resumen De esta teoría de finales La torre pasiva Y el peón en séptima Que hemos explicado Y que ha recogido Un poco Todo lo que se puede hacer Las casillas clave Ya las hemos mirado Las casillas clave Hemos mirado Cuales son Y donde están Hemos mirado Lo que pasa Si el rey está Fuera de las casillas clave O si está Dentro de las casillas clave También hemos mirado Que pasa Si tenemos un peón extra Por ejemplo Si el peón es de G Pues no pasa nada Sigue siendo tablas Pero también hemos mirado Si el peón no es de G Como por ejemplo El de F O uno de C Y vemos que En todos esos casos Se gana la partida Y después Hemos incluso visto Como diferentes configuraciones Pues bueno Simplemente tenemos que Trasladarlas A situaciones conocidas Como por ejemplo En esta En la que jugando H5 Y peón por peón Pues ya tenemos Un peón de F Que gana la partida Y por último ¿Qué hemos hecho? Hemos visto Partidas de ejemplo Una entre Hostater y Papa Forzando el peón en F Otra entre Barzolomio y Zaller Forzando un final favorable Y por último La super partida De Boris Spassky Y Eugenio Torre En la que Pues acabamos de ver Como Spassky Se imponía Forzando el Zugban Al Jugador de negras Así que con esto Esperamos que Os haya gustado Y Que bueno Pues hayáis aprendido Un poquito más Y esto Ya sabéis Que Lo tenéis que ver Tantas veces Como sea necesario Hasta que lo dominéis Porque realmente Parece fácil Pero no lo es Muchas gracias Y hasta otro vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!